Música Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar, antes del descanso, esta mesa redonda sobre monitorización y control. Mi nombre es Álvaro Gutiérrez, voy a ser el moderador de la misma. Soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente en el área de Ingeniería de Sistemas y Automática. Bueno, como mi perfil no es el interesante, simplemente comentaros que esta mesa redonda, que en un principio tenemos una duración de una hora, va a estar dividida en dos partes. Una primera parte en la que los cuatro ponentes que veis aquí sentados van a hacer una pequeña presentación para luego pasar directamente a un turno de debate y preguntas. Los que estaremos encantados que haya muchas preguntas, un montón de preguntas, incluso que nos dilatemos lo justo en el tiempo, básicamente. Hemos intentado reducir la carga de las presentaciones lo máximo posible. De hecho, bueno, alguno de los ponentes va a pasar sobre alguna de las diapositivas que tenemos de una manera un poco muy rápida, para la cual no implica que no le queramos prestar atención a ese tema, sino que nos parece mucho más interesante el hecho de que surge ese debate. Por lo tanto, cualquier cosa que veáis que, bueno, se ha tocado demasiado por encima de esos rayos y que nos interese o os interese debatir o discutir, pues encantados estaremos. Y, bueno, sin más dilación, voy a empezar a presentar a cada uno de los ponentes, realizarán la presentación y, posteriormente, pasaremos a ese turno de debate. El primer ponente va a ser Gonzalo Figuera, de la empresa N2S. Él es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y por la Escuela Central de París. Además, dispone un máster en gestión tecnológica por el MIT y un máster en domótica y hogar digital por la Universidad Politécnica de Madrid. Lleva 15 años trabajando en el campo de la innovación tecnológica y el desarrollo de productos y servicios. Actualmente es el director de proyectos estratégicos de N2S, la cual es una empresa fundada en el 2005 y es líder en el sector, especializado sobre todo en dotar de inteligencia, ahora nos explicará el concepto, a la energía y a las comunicaciones de los edificios. Así que, Gonzalo, si quieres. Pues muchas gracias, Álvaro. Voy a poner el relojito de los siete minutos. Bueno, como ha comentado Álvaro, buenos días a todos. Yo voy a ser, yo creo que de todos los ponentes que hay en la mesa, que son grandes expertos en tecnologías de monitorización, quizá el que va a aportar una visión más de mercado, porque yo pertenezco a N2S, que es una empresa, como ha dicho Álvaro, de base tecnológica española, que creamos en el año 2005 para dar tecnología a los edificios y, sobre todo, tecnología de telecomunicaciones, in-building, o sea, redes de Internet, redes Wi-Fi gestionadas, etc. Y nuestra llegada al mundo de la energía y de las monitorizaciones de la mano de nuestros clientes, que, al cabo de unos años, de ponerles redes de telecomunicaciones y nosotros de preguntarles qué más os podemos ofertar para ayudaros en la gestión de vuestros edificios, pues el primer tema que salía, y era incluso antes de que empezara la crisis y tal, era tenemos un auténtico desconocimiento de lo que pasa con la energía dentro de nuestra instalación. También quiero comentar que nosotros trabajamos, sobre todo, para edificios medianos, terciarios, en general hoteles, centros comerciales, o sea, digamos, un poco un rango de edificios que ni son grandes edificios muy automatizados, que tienen otra capacidad y otra problemática, ni tampoco el tema de la vivienda, que es diferente. Entonces, lo que hicimos a partir de ese momento es empezar a ver cómo podíamos dar visibilidad a nuestros clientes sobre realmente la poca gestión energética que hacían. Algunos eran recibir las facturas a final de mes y pagarlas de los consumos térmicos y eléctricos, y en algún caso tenían un asesor casi contable que intentaba mejorar las tarifas, pero a partir de ahí era muy difícil saber en qué partidas se estaba yendo la energía del edificio y, más importante, qué se podía hacer para reducir esos consumos. Como comprenderéis, en los últimos años nos han llevado casi más, o sea, la preocupación principal es la de la reducción de los consumos y no tanto el conocimiento teórico. Entonces, me gustaría presentaros un vídeo muy cortito de un par de minutos que resume a dónde hemos llegado en este tiempo y luego hacer algunos comentarios. El vídeo creo que nos lo va a poner inmaculada. No se oye. 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 No. El más importante para que se mueva es seguir atrasando, y ahí ya le vamos a dibujar una tablet para que lleve todo donde quiera. Ya sabemos todos que una vez que se ha llegado en el mundo digital, podemos tener el control de la distribución de oro, claro. Me hagas, tú, ¿sabes lo que gastas energía cada mes? Sí, pero, ¿sabes lo que gastas? ¿Te gustaría despertar, gestionar y controlar en tiempo real la energía que consumes en tus oficinas? ¿O tú? ¿Quieres controlar el límite de poder, acción, corrección, zonas, botones y horas? ¿Y tú? ¿Quieres estar preparada para gestionar la parte de los vehículos eléctricos de tu ciudad? Ahora hay que ir a actuar sobre los datos y las medidas de consumo eléctrico de todas sus oficinas, en donde estén, y optimizarlo. Es como tener el contador de la luz y el interruptor de todos los edificios en el móvil. Ya tienes Smart Energy. Y él ahora puede gestionar desde su portátil quiénes y para qué podrán conectarse a Internet en su edificio, o en un hospital, en una estación, en un centro comercial o en un aeropuerto. Él tiene el control desde donde quiere y con una instalación muy sencilla y económica. Y ella también puede gestionar ya la recarga de los vehículos eléctricos, identificar al usuario y supervisar la carga desde su tablet. Sin duda, ella está preparada para el futuro con nosotros. En E2S te da el control sobre la energía de tu edificio, estés donde estés, y por eso es energía inteligente. Nosotros ya le estamos dando la vuelta a este mundo y lo queremos hacer contigo. En E2S. Smart Energy. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues como veis, este es el concepto que parece sencillo de contar, que claro, luego hay que implementarlo en edificios reales y a un coste razonable. Entonces, un poco lo que llevamos haciendo estos años es ir un poco de mayor a menor, es decir, identificar en un primer momento lo que habéis visto en el vídeo, que son los consumos principales que se producen en los edificios, eléctricos, térmicos, de consumos de gas y de agua, y aprender de una forma muy pragmática a medirlos de la forma más práctica posible, que varía mucho de una situación a otra, porque en algunos casos lo que hacemos es utilizar los contadores que ya están instalados por las compañías de suministros, que dependiendo de la época en que es el contador, de si cumple con los protocolos y con las normativas, pues es más fácil de obtener información de él, concentrar esa información en pasarelas de comunicaciones y al final almacenar esos datos en una base de datos y lo que sí que nos hemos, o sea, tomamos una decisión estratégica al principio de entrar en ese sector, que fue que teníamos que tener un software propio que fuera capaz de procesar esa información y de transformarla en un formato muy práctico para nuestros clientes, en forma de una factura simulada que pudiera ser comparable a la factura de la compañía eléctrica y que luego nosotros fuéramos capaces de descomponer por grupos de consumo. Entonces, lo que ofrece nuestra... Realmente, nosotros ofrecemos un servicio de medición energética detallada en edificios, que se compone de una parte de hardware que no desarrollamos nosotros, que es integración de muchas soluciones, de las cuales algunas nos van a comentar ahora más en detalle. Por otra parte, procesos de instalación también que son muy importantes en edificio construido, que en muchos casos son edificios que están siendo operados, son hoteles, son restaurantes, que no se pueden hacer ni grandes obras, ni se puede interrumpir el suministro eléctrico muchas veces para no interrumpir la operación de nuestros clientes. Entonces, también hemos desarrollado unos procesos lo más livianos posibles de instalación de instrumentación, cuando en algunos casos tenemos que instalar medidores adicionales, y luego el software, que os voy a enseñar aquí algunos pantallazos de ejemplo. Al final, la clave es identificar grupos de consumo lógicos, que muchas veces no se corresponden con los contadores que hay en el edificio, ni siquiera con los cuadros. O sea, por ejemplo, hay que entender cuánto se está gastando en la climatización. Y a veces ese dato hay que sacarlo sumando un consumo de una cosa que está en la azotea, con la de los fancoins que están distribuidos por el edificio. Esa parte, digamos, lógica, es la que hace nuestra aplicación software. Al final, el valor que aportamos está en una medida en tiempo real, que puede detectar fallos con algunos criterios preestablecidos, un sistema de alertas, donde puede decir, oye, pues si en las 24 horas este grupo de consumo supera tal consumo, es que está pasando algo que no es normal. Mándame un mail, mándame un SMS, etc. Hay una serie de informes que son particulares para cada cliente. Mucho de lo que hacemos está muy relacionado hasta ahora con temas de facturación, que son el valor más inmediato para muchos clientes, que tienen tarifas a veces un poco extrañas de las compañías eléctricas o de gas, donde, por ejemplo, si un día superan un consumo en el sector industrial, te aplican una penalización a todo el mes, y unas cosas un poco sorprendentes a veces, pero que es cómo funciona el mercado energético a fecha de hoy. Y, bueno, pues por simplemente daros una idea del tipo de interfaz que ofrecemos, pues es una interfaz, por supuesto, basada en web, accesible desde cualquier dispositivo, en la cual, pues por grupos de consumo se puede ver tanto lo que es el valor actual como la evolución configurable de las últimas 24 horas, en última semana, hacer fácilmente comparativas con consumos medios o con consumos de la semana anterior, del mes anterior, bueno, tengo que ir un poco deprisa, lo mejor sería haceros una demo sobre el propio software, que por cierto está en Internet y se llama Power to Energy, como veis ahí, ¿no? Esta presentación incide sobre todo en la parte eléctrica, pero tenemos medidores también de consumos térmicos y de consumos de agua. Y esa es la parte que os comentaba, lógica, donde en la propia aplicación y para cada cliente se definen unos grupos de consumo, que aquí no se ven, pues serían el alumbrado, el aire, por ejemplo, para una oficina, un punto caliente, la cocina y luego incluso somos capaces de detectar pues aquello que no se está midiendo detalladamente, ¿no? Tenemos un consumo general y a lo mejor en este caso, pues solo tenemos medida detallada de lo que es los consumos principales y hay una parte que llamamos diferencia, que decimos, bueno, y esta parte no te la tengo desagregada. Y esto sería un poco la aplicación de configuración, que también hemos procurado que con un sistema muy ágil, en el momento en el que quiero añadir un nuevo medidor o un nuevo contador al sistema, lo añado físicamente, con un sistema de direccionamiento, digo, bueno, añadido un nuevo medidor de energía en el cuadro que está en tal sitio que tiene esta dirección y con una aplicación drag and drop prácticamente lo añado a la parte del panel de estado, que es donde está la, digamos, la lógica de a qué corresponde ese consumo y cómo se tiene que sumar con diferentes grupos de consumo. Y, bueno, pues básicamente esto lo estamos aplicando a todo este grupo que veis de clientes, básicamente en los sectores que son más conscientes de sus gastos energéticos, como son, pues eso, el sector de los hoteles, de los restaurantes, de los centros comerciales y en general gestores de edificios. Y hasta aquí puedo contar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gonzalo. Una de las primeras cuestiones que remarcas es, bueno, usamos diferentes tecnologías y cuáles, ¿no?